¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Banda Razando de Sela Morgan, les dejamos esta bonita melodía, se llama Te Vas, Te Vas, para todos ustedes, si suena más o menos, Sela Morito Y si te vas, que te vaya bien Para todos los enamorados Sé que me has engañado, no puedo perdonarte, lo sabes bien Tú me callaste, de mí tú te duelraste, y si quieres irte, que te vaya bien Te Vas, a restar de pensar que te voy a detener No sé, no sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Partir de tus mentiras y tus engaños, yo me diré y buscaré en otro amor Y él me quiera como soy, y él encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y se va, que te vaya bien Y esa es Banda Venla Razando, fíjate Te Vas, a restar de pensar que te voy a detener No sé, no sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Partir de tus mentiras y tus engaños, yo me libré y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy, y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y yo soy el muchacho alegre Pariste ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Música Música Meился de los muchachos alegres Que me amanezco tomando con mis botellas de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho a leyes Y mi baraja jugando, me hicieron favorecido No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama donde duermo Se compadece de mí Eres como la sanidad Quiere lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo, linda güerita, de mis amores Mira que borracho vengo de los parrales No vas a decirte vengo, linda güerita, porque no sales Y no más seguimos arrasando Ese lunar que tiene junto a tu boca No se lo de esa novia, linda güerita, que a mí me toca Ahora sí ya me despido, mi chaparrita Aquí se acaban cantando los dos versos de mi güerita Así nomás quedó, oiga Ahí también ¡Hoy!